¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como cada semana hablaremos de los estrenos que llegan a la cartelera comercial. Y el primero de ellos es el último trabajo del director Wes Anderson, el Gran Hotel Budapest, película inaugural del Festival Internacional de Cine de Berlín, que obtuvo el premio del jurado en este encuentro cinematográfico. Los invito a ver de qué se trata esta película. El Gran Hotel Budapest sigue de cerca la vida de Gustave, el encargado de un prestigiado hotel europeo al que asisten adineradas mujeres de avanzada edad que gustan la compañía de este conserje. Cuando muere una de sus amigas, ésta le hereda una invaluable pintura que todos codician. Este objeto se convertirá en su perdición pues Gustave es acusado de robo y de asesinar a un miembro de la familia. Sólo contará con la ayuda de Zero Mustafa, el botón es del hotel, a quien acaba de contratar. Esta película es una especie de matrusca cinematográfica que entre más se despoja de capas, la historia se vuelve más interesante y profunda. El Gran Hotel Budapest tiene un poco de romance, aventura y mucha comedia. Por segunda ocasión la novela Endless Love de Scott Spencer es llevada a la pantalla grande. Esta nueva versión narra la historia de dos adolescentes que se enamoran perdidamente, pero para que puedan estar juntos tendrán que librar muchas barreras. La principal es que pertenecen a estratos sociales diferentes. No, 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 no. Dime que quedara. Tu tienes toda la vida antes de ella. ¿Crees que él está llamando a los cubs? ¿Has estado tomando en su pasado? David no es un criminal. ¿Por qué te mantendrías un secreto? Te lo juro. ¡David! Amor eterno es solo para aquellas personas que disfrutan de las historias de cuentos de hadas. Es super melosa y más de hombre se quedará dormido o buscará desesperadamente salir corriendo de la sala de cine. Después de su exitoso paso por la Cineteca Nacional, este fin de semana arranca la 56 Muestra Internacional de Cine en la cartelera comercial y circuitos alternativos como La Casa del Cine, Centro Cultural Tlatelolco y Cinematógrafo del Chopo. Este ciclo está compuesto por 14 títulos y ahora les presento las que no se pueden perder. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cabe destacar que esta es la versión censurada que autorizó el director para su comercialización. Desarrollado a manera de cuento, este largometraje está compuesto por pequeños capítulos, cada uno con sus propias reglas y un tema en específico. Cada capítulo es una pieza de un rompecabezas que embona perfectamente en este mosaico visual. Se levanta el viento de Ayao Miyazaki es otro de los platos fuertes. Recientemente se realizó una proyección al aire libre como parte de las actividades del Festival de Cine de la UNAM. Esta cinta estuvo nominada a Mejor Película de Animación a los Premios Oscar y marca el retiro del mundo cinematográfico de este artesano de la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! También se proyectará el último trabajo de Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad. Como suele suceder con las propuestas cinematográficas de este director, son odiadas o amadas. Esta autobiografía ficcionada atrajo multitudes cuando se exhibió en el Festival de Cine de Morelia. ¡Gracias a ellos llegarás a mí! Este es solo un bocado del gran festín audiovisual que ofrece la 56 Muestra Internacional de Cine. Consulte todos los horarios y sedes en www.cinetecanacional.net. Yo me despido, nos vemos la próxima semana con más Estrenos de Cine. ¡Gracias!